Estamos con el gran Willy Vergara, que tuvo una de las presentaciones más esperadas en el Radio Fest 2021. ¿Cómo estás, Willy? Muy bien, muy bien, Pedraña. Y muchas gracias por esta invitación a participar en el Radio Fest 2021. Interesante, emocionante, lo máximo. Willy, nos gustaría que por favor nos comentaras cuáles son esas tendencias de programación que compartiste hoy con nuestra audiencia. Bueno, las tendencias de programación son diversas y han cambiado, ¿sí? Han cambiado, ¿por qué? Por el avance, el progreso, la nueva tecnología, las plataformas, todo esto ha cambiado y ha hecho que la gente en la radio se despierte. Ahora, cada gente puede independientemente, así como existen las radios comunitarias que son independientes, el músico independiente, también la gente tiene su propio playlist, su propia programación. Así que cada uno de nosotros es un programador. Entonces, la misión y el objetivo en este momento de la radio es estar pilos y atentos que qué es lo que quiere que la gente escuche. Entonces, estar atento a lo que está pasando, a lo que está sonando y dónde está sonando y dónde estás tú situado. Hay que estar pilos, de eso depende y ese es el éxito de la programación musical en este momento en Colombia y en el mundo. Gracias, Willy. Bueno, le recordamos a toda nuestra audiencia que puede ver esta y otras charlas en radiofest.mintic.gov.co.